¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Los ojos van a contestar por mí El amor y en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón no llora, tiene dueña Tú no eres la acción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seca en tus lágrimas Cuando haces triste compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Así en la luna y otra vez Déjame ser tu compañero En este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se contiene Que siempre se termine Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Déjame ser ese pañuelo que seca en tus lágrimas Cuando haces triste compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Así en la luna y otra vez Déjame ser tu compañero En este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida